Este 14 de febrero inicia el tiempo de cuaresma con el miércoles de ceniza. Por esa razón, la parroquia San Isidro Labrador en el cantón de Pérez Celedón dio a conocer todos los horarios que se tienen en las diferentes filiales para este día. Se inicia muy temprano a las 6 de la mañana en la Catedral de San Isidro de El General. A las 8 de la mañana habrá bocaricías en la Comunidad de las Esperanzas, también en la Catedral de San Isidro de El General y en la Angostura. A las 10 de la mañana será la Santa Misa en División en la Catedral y la Capilla Imbú. A las 2 de la tarde en la localidad de La Hortencia. A las 6 de la tarde en Las Parcelas. A las 3 y media de la tarde la Santa Eucaristía será en el Rosario de Pacoal. A las 4 de la tarde en la Catedral de San Isidro de El General. También en los sectores de La Bambú, La S. A las 4 y media de la tarde será en los sectores de La Ceniza y La Bonita. A las 6 de la tarde en San Rafael Norte, La Palma, El Calvario, Barrio Sinaí, Barrio Cristo Rey, Catedral de San Isidro de El General, Barrio San Andrés y El Ollón. A las 7 y media de la noche será la Eucaristía en Pedregoso y Barrio 8 de Diciembre. Y a las 8 de la noche será en la Catedral de San Isidro de El General, Lomas de Cocorí y Barrio Sagrada Familia.